Una noche tan oscura cuando estabas a mi lado Y yo siento tu calor que me llama Tengo amargura y sentimiento cuando lloro Que sentimiento más loco tenía Y sentimiento y amargura que tendré Una noche oscura yo tengo siempre a tu lado Una noche en el ramo cuando estaba bien Música Una noche tan oscura cuando estaba a tu lado Y no la dejes más La paz Porque el sentimiento y la amargura que yo tengo Y no la dejes más Y no la dejes más Cuando yo estaba a mi lado y la dejaba descansar Con su memoria te habitan Deja vivir, deja llorar porque te llaman Música Sentimiento y amargura cuando te llaman Y yo siento todo Y no la dejes más